No pienso nunca en el final, pero sí que sueño. Entonces, los sueños son libres y yo sueño con conseguir un título nuevo del Villarreal. Empieza el mejor día de nuestras putas vidas. La verdad es que cuando Emery dijo esto, todos sabíamos que algo estaba cambiando. Pero ni en nuestros mejores sueños nos imaginamos que sería tan pronto. Amigos, mi intención es que este no sea otro vídeo de fútbol. Para mí es mucho más que eso. Es un vídeo hecho desde el corazón y el sentimiento por un equipo y un pueblo de 50.000 habitantes que se unió al 100% y que hoy ha escrito una página de oro en la historia de este deporte. Y quiero que se le dé el valor que tiene. Ya se escucha, señor, yo ya. Señor Sergio, ya se escucha, ya se escucha, joder. Yo tuve la suerte de vivirlo desde dentro. Con una cámara, pero daba igual, porque como muchos otros, estaba con mis amigos, con mis hermanos, con la afición. Eso es Villarreal. Todo eran caras conocidas. Además, por primera vez, medio mundo estaba pendiente de nosotros. Y el Villarreal había sufrido mucho para llegar hasta aquí. El Villarreal Club de Fútbol. Un equipo que ha pasado por todo. Un pueblo de 50.000 habitantes que hoy ve la oportunidad de vengar a Riquelme en aquel fatídico penalti en la semifinal. Esto es como soñar despierto. Vamos a ir a ganarla, pero el estar aquí todos juntos, esto ya es un premio. Y en el descenso, cuando ascendimos, lo primero que hice fue saltar al campo, buscar a mi primo José y abrazarlo y ponerme a llorar. Y yo espero que hoy sea algo parecido. Empezamos siendo un equipo pequeño, un pueblo, y ahora estamos en una fina europea y podemos ser la capital de Europa dentro de unas horas y disfrutando del momento. Simplemente es un sentimiento que eso no se vive si estás in situ. Nosotros lo hemos visto jugadores míticos del club. Están aquí, viviéndolo como uno más. Y simplemente hay que verlo para creerlo. Así que nos vamos y disfrutarlo. El submarino se apoderó de las calles de dance calobestia. Y a la afición del todopoderoso United ni se lo escuchaba ni se lo esperaba. No te engaño si te digo que aún estoy afónico. En fin, la que seguro no se esperaba era esta. Y los nervios ya estaban a flor de piel. Pero aunque solo seamos un pueblo y algunos digan que la afición no anima y esas cosas, fuimos los putos amos del Lansk Arena desde el minuto uno. Y ya con el gol de Gerard Moreno, nuestro puñetero ídolo, todo al aire. ¡Qué sensación, joder! ¡Qué sensación, joder! El partido parecía que no acababa. Y lo que nadie quería, llegó. La tanda de penaltis más larga que se recuerda en una final, le toca al equipo que vio como otra final desaparecía por culpa de un penalti, precisamente. Solo quedaba De Gea. Y creo que a todos nos vino lo mismo a la cabeza. Estaba delante de Solino y la pelota no llega a Niñez Franco, sí a James Lehmann. El balón, atención para José Mari. ¡Penalti, penalti, penalti! Penalti, 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 penalti. Penalti que acaba de pitar de Clichy. Penalti de Clichy, minuto 88 de partido. Riquelme que dispara, Lehmann evitó el tanto del Villarreal. Lo evitó James Lehmann. Era el penalti y el gol que da. Sueño para un equipo que ha merecido más. Que ha merecido prolongarlo más. Que ha merecido que el fútbol le fuera más justo. Pero hoy, chavalada, hoy no era ese día. Venecia. Venecia, venecia, venecia. Esta es la nOSRA. Venecia, venecia, venecia. Venecia, Rūnig, no para. ¡Es campeón! ¡Sí! ¡Es campeón! ¡No para, pero Rūnig! ¡Es campeón! Creo que Roche y Riquelme ya pueden llorar tranquilamente, pero esta vez de alegría. ¡Gracias por ver el video! Mira, te digo, ya no sé ni qué decirte porque ya no me queda voz, no me queda voz. Pero ¿cómo has vivido esto? La celebración, la primera final, la primera copa. Mucho orgullo vivir todo esto con nuestra gente. Manu dicen que Villarreal no tiene afición, pero yo no he escuchado en todo el santo partido a un aficionado del United cantar. El Villarreal es un pueblo pequeño, pero se ha escuchado hoy solo a los groguets aquí en el campo. Ojalá en un futuro vamos a trabajar para que llene el estadio y no animen aún más. El Javi Valle nos introducía en lo que era la emoción de alguien del Villarreal, además de periodista. Lo siento, te pido disculpas y os pido disculpas a todos porque no me queda voz. Hemos visto como Pau Torres, jugador de nuestro pueblo, jugador representación en el campo de toda una afición, porque ya sabéis que Pau, aparte de ser el central de la selección de España, es de Villarreal, de toda la vida. Pero no sabéis lo que ha significado eso para nosotros. El tío mete el penalti decisivo por la escuadra. Casi me da un amarillo, pero vaya par de huevos. En fin, el resto, gente, es historia. Me vuelo en un balcón y yo levantarle la copa hacia mi abuelo, eso es algo único. Cuando hay un marido, vamos campeón, vamos campeón. Raúl, Raúl, Raúl rato, Raúl, Raúl, Raúl Rato, Raúl, 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 Raúl. ¡Gracias! ¡Gracias!